Tienes ganas de mi, no se, dime en donde que ahí estaré, pa' ti bebé esperándote Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras bebé Porque no te invito una vez, para darte un beso como ayer Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras bebé